¿Cuáles son los beneficios de las hormonas biidénticas? La paciente nota una mejoría muy importante en todos los síntomas de perimenopausia, les alivia los bochorros, las palpitaciones, insomnio, depresión, resequedad vaginal, mejora la libido, marca el músculo, disminuye el porcentaje de grasa corporal, detiene la pérdida de masa ósea y se ve jovial, se ve energética, se ve bien la paciente, se miden en sangre las hormonas para saber cómo cambiaron antes y después de aplicar el pellet, los protocolos de manejo son exactamente iguales por la seguridad de la paciente, es diferente si tiene útero, si no tiene útero, si tiene sangrado, si no tiene sangrado y la prueba de evaluación clínica que se hace de la paciente para evaluar los resultados. Para mayor información sobre hormonas biidénticas, los invito a visitar mi página web en www.velasquesalim.net o seguirme en las redes sociales como Roberto B. Salim. Aquí publico una o dos veces al día de diferentes artículos de interés público. Estamos a sus órdenes en Puerta de Hierro. Gracias.